¿Está tomando foto o video? Ok, les tengo una sorpresa Regularmente te traen agua ¿No? ¿Experecieron? Don't spoil la sorpresa Entonces te traen agua Y en los restaurantes Pero a mi nunca en un restaurante Me habían traído agua en uno de estos Señorita por favor Modele Miren Como rey papá Como rey y como reina Como emperador Como emperador Aarón Levántalo Nos remontamos a los tiempos De los reyes y los emperadores Cuando tomaban agua Miren Nada que vidrio Miren Miren Patina Miren Que nos hicieron un buen detalle Hoy es el dia de las madres Enseña lo que te regalaron Me regalaron Por venir a comer aquí El restaurante El restaurante Oiga muchas Se los recomiendo Les recomiendo este restaurante Esta bueno Hay comida porque no le va a gustar Pero Todo el mundo tiene diferentes gustos Pero Si usted siempre le huye a lo que no le gusta Entonces siempre va a estar allí Tiene que crecer Así como le da cincho a sus hijos Para que coman la comida Así también usted Bueno Nomás quería hacerle este video Porque esto está tremendo Me encantó Me siento Me siento el emperador que siempre he sido Alexander El Magno Bueno Y aquí está Alejandrito El Magnito Ok Diga bye bye Feliz dia de las madres Bye Feliz dia de las madres Ay aquí está todo oscuro Da la luz Bueno nos vemos Miren Esta es comida pakistana Más que todo pakistana Ok Bye bye Y Salud No piensen que es vino blanco Pura agua Purificada Bye bye